¡Hola my friends! Hoy vamos a hacer un panqué de zanahoria, así que comenzamos. Vamos a comenzar poniendo la mantequilla en un bowl. Tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a cortarla en pedacitos para ayudarle un poquito a la batidora. Ahora vamos a batirla muy bien hasta que quede como una masita un poco blanquita. Muy bien, le voy a vaciar la leche condensada, toda una lata. Tenemos que batir hasta que los dos ingredientes estén completamente homogéneos. Ahora vamos a incorporar cuatro yemas de huevo. Cada vez que agreguemos un ingrediente vamos a batir muy bien nuestra mezcla. Ahora vamos a agregar lo que es la vainilla. Agregamos la leche evaporada. Vamos a agregar nuestro ingrediente principal que es la zanahoria. Ahora vamos a vaciar lo que es la harina. Recuerden que la harina tiene que estar tamizada y ahí mismo pueden poner el polvo para hornear. La harina la vamos a estar incorporando de poco en poco. Así hasta terminar con la harina. Agregamos la canela. Agregamos la nuez. Y si te gustan los arándanos también los puedes agregar. Por último yo quise darle una pasada con un globo. Ahora vamos a utilizar cuatro claras de huevo para hacer punto de turrón. Ahora te voy a dar un tip. Cuando ya tengas las claras un poco levantadas vamos a agregarle un poquito de azúcar. Y esto va a hacer que no se nos bajen tan rápido. Ahora vamos a agregar las claras a la mezcla. Pero vamos a mezclar de forma envolvente. Y vamos a estar agregando de poco en poco las claras. Recuerda no batir la mezcla. Solamente hay que envolver las claras con la mezcla y listo. Ya que tenemos lista nuestra mezcla es momento de pasarla a nuestro molde que previamente ya está engrasado. Vamos a llenar nuestro molde hasta la mitad. Ahora vamos a darle unos pequeños golpes al molde para que saque el aire de la mezcla. Ahora vamos a hornear a 180 grados Celsius por 45 minutos. Tenemos listos nuestros pasteles. Vamos a probar el pastel aquí está. Quedó bueno. Está rico. Siento que sí le falta el verdún que lleva arriba. ¿Se lo hacemos? ¿Dónde le cortaste? ¿Dónde? La cámara. Me gustó. Bien, para la cobertura vamos a utilizar queso fidadelfia. Yo solamente voy a poner la mitad porque solamente vamos a poner un pastel con la cobertura. Entonces ponemos nuestro queso fidadelfia. Una cucharadita de vainilla. Batimos. Agregamos azúcar glas. Yo te recomiendo que la vayas agregando de poco en poco para que la vayas probando de qué tan dulce lo quieres. Agregamos también un poco de ralladura de limón. También te digo lo mismo, que vayas poniéndole y si ves que le falta le pongas un poquito más. Y así sucesivamente le agregas glas, un poco de limón, lo pruebas. Si ves que le falta más azúcar o más ralladura de limón le vas poniendo. Ahí depende de tu gusto. Si lo quieres muy dulce o que sepa limón. Ahora es momento de ponerle el betún arriba del pastel. No soy la mejor decoradora. Entonces yo lo hice por donde quería. Y listo. Ya tenemos nuestro pastel de zanahoria. Aquí ya tenemos el pastel. Y ahora sí con su betún. Vamos a probarlo. Por segunda vez, pero con betún. Siento que el betún hace que los sabores se realcen. No sé por qué. Siento que es por el limoncito. Me gustó mucho. No me quedó mal para hacer mi primer pastel de zanahoria. Nos vemos pronto. ¡Buenos días! ¡Buenos días! eller